Están en marcha las inscripciones, se pueden inscribir tanto en los centros de estudiantes como aquí en la Dirección de Deportes, hasta el día 11 de noviembre, o sea el jueves de la semana próxima, a las 12 horas, ahí cerramos las inscripciones y hacemos los sorteos, y salvo Fútbol 11 y Fútbol de Salón, que ya se hicieron los internos, y en el caso de básquetbol también que ya se hicieron, se pueden inscribir en todos los deportes que quieran, ya sea a nivel individual o a nivel de conjunto, inclusive en los que hubo internos, pero si alguna facultad no se inscribió, bueno, lo puede hacer, lógicamente, hasta la fecha que dijimos, o sea, hasta el 11 de noviembre. Profesor, ¿cuáles son las condiciones en cuanto a condición de estudiantes, justamente, para participar de estos juegos, y en cuanto a la cuestión del seguro? Bueno, las condiciones son que sea alumno regular, también está liberado para los docentes de las facultades, que también pueden sumarse a los listados, lo que vamos a tratar que sea, o hecho, o sea en el mes de octubre, o bien en el mes de noviembre, para justamente evitar que paguen dos meses de seguro. Entonces, el deporte que comience en octubre, va a finalizar en octubre, y el que comience en noviembre, finalice en noviembre, tiene que pagar 60 pesos, que es el costo del seguro contra accidentes personales, y lo tiene que venir a realizar aquí en la Dirección de Deportes.